Como cada mes, ya esta es la segunda reunión de este año 2024 aquí en Sintra. Siempre hay temas que atañen a lo que es el funcionamiento de los municipios. En este caso hoy con la presencia de autoridades policiales, también de salud del departamento, el doctor José Mario Ruiz con este tema tan preocupante que hoy es esta epidemia de dengue que estamos viviendo y que nos tenemos que preparar para lo que viene quizás en el futuro. Y por último también con gente de la Fundación de Banco de Córdoba ofreciendo los diferentes productos que también tiene esta fundación para la gente y que puede ser comunicado a través de los municipios. Bueno, de hecho uno como intendente conoce siempre lo que es lo local. En lo local sucede la mayoría de las cosas en el funcionamiento del sistema democrático. Y a veces nosotros como intendente, como ciudadano, vemos algunas cuestiones que es importante darle cierta practicidad al funcionamiento. Aquí se han planteado algunas cuestiones como la prohibición de combustible de los móviles o la prohibición de comida a los policías de guardia, donde uno va sugiriendo desde lo local, desde el municipal y muy ideas que pueden hacer agilizar el funcionamiento en pos de mejorar la calidad y la seguridad de los habitantes. Es cierto que muchas veces, en su caso también lo planteaba, cargar combustible implica hacer varios kilómetros hacia una estación de servicio, digamos para poder hacerlo con el gasto consiguiente. Exactamente, bien lo explicaba la policía. A veces se busca la calidad del combustible a través de convenio con marcas específicas. Bueno, nosotros venimos a plantear la necesidad de reverlo, porque muchas veces donde no tenemos la estación con esa prohibición, ese combustible que tiene convenio, nosotros podemos sugerir otras ideas. Garantizando la calidad del combustible, pero también esto de no estar perdiendo las guardias policiales para poder aprovisionarse. Siempre hay ideas superadoras que por eso surgen de lo que planteamos los intendentes. Algunas cosas podemos ponernos de acuerdo y otras quizás no, pero bueno, la idea es avanzar, ¿no? Se planteaba que el propio Paycor podría ser quien surtiera de las raciones de comida a los efectivos. Bueno, es una de las ideas. No solamente estamos acá para plantear un problema, sino también para aportar soluciones.